Creo que no andamos mal, si ya que estás mencionando a Claudio X González y la extrema derecha, empezamos a revisar los dineros, ¿no? Por ejemplo, de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Le tengo una sorpresita a Claudio X González, me han llegado unos papelitos, me voy a echar aire primero, así para presumir los papelitos. Me han llegado estos documentos que muestran las grandes cantidades que maneja mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que solamente estos papelitos deberían de llevar a los supuestos periodistas que trabajan disque para mexicanos contra la corrupción y la impunidad, o para chingarse al presidente y a su familia, que definan cuál es su trabajo. Pero estos papelitos demuestran transferencias internacionales y además importante, mi querido Paco, que cuando estoy revisando estos documentos, que no se nos olvide que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad fue presidida por Claudio X González desde el dos mil dieciséis hasta el dos mil veinte. ¿Y quién asume la dirección de mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Pues una señora que además aparece en Canal 11, por ejemplo, ¿no? En Latinus, María Amparo Cazar, quien en su momento fue la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Vicente Fox. ¿Santiago Crin? No sé si la gente empiece a ligar estos personajes, pero creo que estos documentitos que les voy a desmenuzar el próximo lunes van a dejar la víbora chillando, mi querido Paco, porque aquí tengo montos que han recibido Claudio X González Guajardo, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por ejemplo, que han recibido desde la Embajada de Estados Unidos en México. A ver si le refresco un poco la memoria a Claudio X González. En el dos mil diecinueve, don Claudio, recibieron más de doce millones de pesos de la Embajada. ¿Cómo es que la Embajada de Estados Unidos es uno de los principales donadores de recursos para mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Cosas de las que se va enterando uno, mi querido Paco. Y ahora sí que le digo desde ya a don Claudio X González, aquí están los papeles. Aquí están los papeles, aquí están los documentos. No se enoje, no son mis alucinaciones. Papelito habla, mi querido Paco. Pues sí, mira Vicente, no solo papelito, lo podemos ver en la historia reciente, te digo, del sexenio de Miguel de la Madrid para acá, sobre todo después del ochenta y cinco, cuando se organiza la sociedad, pero después esta sociedad es desplazada verdaderamente por estos otros grupos de la sociedad que intentan meterse en la gobernanza del país, pero cuando son desplazados, en dos mil dieciocho, cuando gana el presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces lo que hacen es tratar de legitimarse a través de otras vías. Y esas vías son los partidos de oposición, pero como tenemos una oposición inservible, incapaz, muy corrupta e involucrada en el narco, hay que decirlo, están involucrados en el narco, bueno, pues ya salieron los cheques del PAN a Genaro García Luna. Idealito, mira, pues ese es un capo, pero ya está probadísimo. Entonces, pero cuando estos fracasan, lo que hacen es tratar de legitimarse. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a tratar de hacer en los próximos meses? A tratar de legitimar la figura de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos Walter para desplazar al PRI, al PAN, y como tú dices, lo que queda del PRD, si queda algo. Entonces, tenemos que verlo más adelante y tenemos que recordar casitos. Mira, es que van a salir de así, de a libra, van a ir saliendo, como el caso de la señora Morera, que hay que decirlo, mira, yo recuerdo, porque además es un caso que traigo en García Luna, el señor de la muerte, el 8 de marzo de 2007, cuando Genaro García Luna presentó su estrategia contra las organizaciones criminales, que así se llamaba, se hizo acompañar por los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero se hizo acompañar ¿de quién? De María Elena Morera y de algunos empresarios. Así que eso es lo que vamos a ver, eso es lo que están respondiendo y van a tener cabida en todos esos medios como Latinos, como CIDO y todo lo demás, la playa de Vicente. ¿Pero por qué? Porque son parte del proyecto de legitimación de Pinochet, de Claudio y Cris González, que es lo mismo, mira, va, este es el proyecto que retoman del pinochetismo, en los 80, cuando el general intentaba imponerse para siempre. Así que esa es parte de la estrategia de Claudio X. González y de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Vicente. Y así lo vamos a ver en el futuro cercano, te digo, esto es un caso, pero vamos a ver a la Unión Nacional de Padres de Familia, al Frente Nacionalista por México, a la Fundación Carlos Abascal, a todos los vamos a ver tratando de posicionarse para legitimar a Claudio X. González, Vicente. Oye, Paco.